¿Usted nos puede explicar cómo podrían lograr poner un presidente y al mismo tiempo no obtener mayoría en el parlamento? Y ni solamente eso, pero tener muy pocos miembros. Y hay una explicación bien simple, no hay que buscarle vuelta. Este proyecto desde el campo popular instalando la candidatura de Lugo, según el calendario electoral, es muy corto el tiempo para tratar de desarrollar la estructura propia del partido o de la izquierda y la candidatura de Lugo. Entonces, necesariamente tenía que haber un casamiento forzoso con construir alianza con la derecha. En este caso, el partido de oposición, los liberales. ¿Y por qué? Es una cuestión simple. Se puso una agenda de consenso, soberanía energética, alimentaria, limpieza del poder judicial, programa de emergencia, que son tareas democráticas, no son tareas revolucionarias. Y segundo, que el partido liberal es una estructura de casi 100 años. Tiene estructura para disputar el campo electoral. Entonces, por esa razón, es el tema central nuestro. Y segundo, para nosotros era importante el tema de que Lugo llegue a la presidencia de la República, no a nuestras candidaturas. Y tercero, estos liberales, Lugo, para garantizar casi tres meses y más antes de las elecciones de abril de 2008, casi se montó la campaña organizativa electoral sobre la estructura del PLRA. Y el PLRA, el partido liberal, usó bien eso en términos comunicacional, propagandístico. Acá vamos a apoyarle a Lugo, todo el mundo estamos con Lugo, y en el tema parlamentario vamos por nuestra lista. Entonces, ahí, y es claro, dos ejemplos. Acá en el departamento central, el candidato del Partido Colorado tenía casi más de 20% de diferencia sobre el partido liberal. ¿Y qué le hizo la campaña? Y Lugo, en toda la estructura recorrida, empezó a... No solamente para acá, ganó grandes. Y eso es Lugo. Se dio el caso de Corillera. En el parlamento se dio la misma situación. Ni los liberales creían que iban a tener mucho parlamentario. Y eso es sencillo. Una cuestión se montó sobre la estructura liberal y con alguna argucia de los liberales en términos políticos, electoral, propagandísticos. Se instaló. Y eso fue, no es una cuestión casual, no es una cuestión... Y tal vez, pese un poco a algunas cosas de la traición, pero no creo que sea el factor determinante. Si Lugo decía en ese momento, voten por nuestra lista 6, creo que era, y voten nuestra lista del campo popular, Bueno, hay otro problema también que me parece importante. La izquierda en el tema electoral de los parlamentarios fue fragmentado. Entonces también eso colaboró para una cuestión de que no se tenga. El único candidato nuestro del partido, somos senadores o diputados, y uno para la sur, teníamos el partido Tecoyoyá. Y después la otra fuerza no. O sea, convergencia no existe en este país, en términos institucionales. El partido comunista no existe. El partido MPP de Belalmino no existe. PMA no existe. O sea que son... en términos electorales e institucionales no tienen existencia. La única fuerza que tiene más estructura, somos partidos Tecoyoyá. Pero eso no significa que tenemos que tirar uno. O sea, es necesario construir la unidad. Es necesario ir ampliando eso. O sea, eso fue un poco el factor por el cual menos número en términos parlamentarios, ¿no? Pero entonces mucha gente votó por el Partido Liberal y al mismo tiempo por Lugo, ¿no? Sí. Pero ustedes creen que esa gente quería algo más radical que los diputados. Yo creo que los liberales, la dirigencia liberal usó la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que nosotros hemos recogido en la democracia participativa, en el Niemón Guetahuasú con el pueblo, en un gran conversatorio con el pueblo? La gente quería cambio, no era alternancia. ¿Qué quería? Reforma agraria. Quería trabajo. Quería salud pública. Quería educación pública. Quería una justicia independiente. Eso quería la ciudadanía. Y los liberales jugaron con la propaganda y estafaron esa necesidad, esa ansia del pueblo. En Lugo sí creyeron, apostaron. Pero en el tema parlamentario fueron estafados por los liberales. Y el producto de eso ahora está la situación de indignación.